¿Qué es un respirador? Venimos hablando mucho de los respiradores en pandemia. ¿Pero qué es un respirador? Un respirador es este aparato complejo que nos permite suplir la función del pulmón mientras éste está enfermo. Pero es un aparato bastante complejo que a los terapistas nos lleva por lo menos los cuatro años de especialidad en dar los lineamientos básicos que vamos a programar con todas estas variables que aparecen aquí de manera personalizada de acuerdo a la talla y a la patología que presente nuestro paciente. Como ven, un respirador no es una cosa sencilla y no es algo que pueda manejar cualquier médico. Requiere un entrenamiento específico. Gracias. 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 Gracias.